Yo estoy en el laboratorio de biomedicina molecular. Este es un laboratorio en el que el doctor Marco Antonio Leiva Vázquez y una servidora fundamos en el año de 1996. Si tenemos 24 años con este laboratorio y a lo largo de todos estos años pues lo que hemos hecho es trabajar para escribir diversos proyectos de investigación a diferentes fuentes financiadoras, entre ellas el CONACYD en principio, el sistema de investigación Benito Juárez que existía en aquel tiempo, después los fondos mixtos que son entre el gobierno del estado y el CONACYD y bueno diversas fuentes incluso internacionales para poder ir equipando este laboratorio y para ir desarrollando las líneas de investigación más importantes que tenemos. En mi caso junto con la doctora Luz del Carmen Alarcón que la visitarán en el laboratorio de citopatología, también desde hace muchos años desde aquellos tiempos se inició con la detección oportuna de cáncer y ya desde 1996 empezamos a trabajar sobre estudios primero de diagnóstico molecular del virus del papiloma humano y su relación con el cáncer cérvico uterino y ese tema de trabajo pues ha sido por muchísimos años uno de los ejes importantes de nuestro laboratorio. Iniciamos con las técnicas moleculares para la detección del virus. Cabe mencionar que nuestro laboratorio, el laboratorio de medicina molecular pues fue el primer laboratorio en el estado de Guerrero que desarrolló ya pruebas de diagnóstico molecular en estas enfermedades de las que estoy hablando. Esto ha permitido un desarrollo mayor porque hemos atinado mucho más el diagnóstico a nivel molecular de estas enfermedades, en concreto del virus del papiloma humano que es un virus que se transmite sexualmente. Hemos hecho en los comienzos de estos trabajos estudios moleculares para encontrar cuáles son los tipos de virus de papiloma porque son muchos tipos los que se encuentran y cuáles se consideran oncogénicos, es decir, aquellos que son capaces de producir cáncer. Publicamos diversos artículos en términos de la epidemiología del virus, después incursionamos en aspectos no solamente del virus sino también del huésped, es decir, de las mujeres. Hemos trabajado con mujeres incluso también con hombres pero mucho más el trabajo con mujeres porque es un padecimiento que afecta a ellas y que el hombre es el transmisor. Entonces, pues además de los estudios de diagnóstico, pues hemos hecho ya mucho trabajo para entender por qué el virus del papiloma humano produce cáncer cervicuterino, cuáles son las lesiones precursoras, las lesiones que son premalignas, es decir, antes de que se desarrolle el cáncer. Obviamente mucha gente en el mundo, en el país está trabajando en ese tema, pero nosotros hemos abordado aspectos de la patogenicidad o de la oncogenicidad del virus. Esto se ha publicado en diversos artículos, tenemos muchos artículos publicados, se ha presentado en diversos congresos nacionales e internacionales especializados en el virus del papiloma humano, ya en el análisis incluso estructural y molecular de las interacciones que las proteínas generadoras de cáncer, es decir, las oncoproteínas del virus actúan con diferentes moléculas de las células que permiten entender mucho cuáles son las funciones celulares que se afectan. Ahorita estamos intentando ya emprender dentro de esta misma línea la generación de nanopartículas. Tuvimos unos estudiantes que hicieron una estancia en Brasil con un doctor especialista en esto. Tenemos impacto en la sociedad, todos estos resultados han sido utilizados para un mejor diagnóstico, ya en el estado se realiza el diagnóstico molecular del virus del papiloma humano, con una relación extraordinaria con el Instituto Estatal de Cancerología. Y bueno, este es un servicio que hemos dado a la comunidad, que ha pasado por muchas etapas, que cuando tenemos proyectos aprobados hemos hecho grandes campañas sin costo para las mujeres que se incorporan. Ahorita tenemos un banco DNA de más de 10 mil mujeres que han asistido a nuestro laboratorio y que bueno, esto nos da una información vastísima y que podemos compartir con otros colegas del país y del extranjero. Esto es lo que hacemos en lo general. ¡Gracias!